La distancia es el olvido Pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hoy el cante de mí con sufrimiento En la primera noche que te abré Hoy mi playa te viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar a otros mares de locura Cuida que la naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se le ha vagado Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo podría estar esperado Hasta que tu vecinas regresar Hoy mi playa te viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar a otros mares de locura Cuida que la naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se le ha vagado Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu vecinas regresar Hasta que tu vecinas regresar Piensa que yo por ti estaré esperando